Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en casa. Mi nombre es Álvaro Ponce de León y en esta oportunidad vengo a presentarte a un gran baterista y amigo. Su nombre es Juan Daniel Pastor. Juanda es uno de los mejores bateristas de este país. Ha desarrollado gran parte de su carrera en los Estados Unidos. He tenido la suerte de compartir muchos escenarios con él, inclusive una gira a Europa en el 2003 donde la pasamos muy bien. En esta entrevista Juan Daniel nos cuenta muchas de sus experiencias musicales, cómo llega a Estados Unidos, cuáles fueron sus primeros profesores, cuáles son sus mayores influencias y sus proyectos actuales. Acompáñame a descubrir esta increíble historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Álvaro? Mi nombre es Juan Daniel Pastor y gracias por la invitación a ti Álvaro por tenerme en tu programa. Estoy muy feliz de compartir con ustedes hoy y contarles un poco de lo que hago. En estos momentos vivo en la ciudad de Chicago, Illinois en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Bueno, yo empecé en la música desde muy pequeño, ya con familia de músicos, mi madre y mi padre los dos haciendo artistas, siendo artistas. Mi madre dedicándose un poco al canto y mi papá un poco como multi instrumentalista. ¿Lo dije bien? No lo sé. Pero bueno, un poco desde niño, teniendo una vida de arte e instrumentos en la casa, siempre hubo algo que tocar, siempre hubo una canción que cantar. Mi mamá especialmente, que estuvo muy metida en la parte de educación, para niños especialmente, siempre inculcaba arte y ella tuvo muchos talleres con diferentes niños y yo siempre estaba metido ahí mirando un poco, ¿no? Un poco también la carrera que ella trabajó, un poco la seguí desde pequeño, ya estando en los ensayos o mirando lo que estaban produciendo los dibujos que estaba trabajando en esos momentos. Y al mismo tiempo mi papá, que ni bien por un tiempo él estuvo de viaje y yo siempre tenía la idea de que mi papá trabajaba haciendo música en otros países, mandándome fotos. Y bueno, en sí también, antes de que él se vaya tengo memorias. Y después de que él regrese desde un viaje a Estados Unidos que vivió un tiempo, hicimos música juntos también. Así que por ahí empieza la cosa. Bueno, como te contaba, sí, mi infancia bastante musical, ¿no? Ya te conté que mis padres, los dos hacía música y yo vivía en la casa de mi abuela, de mi abuelo, con mi mamá, mis hermanos y hermana. Y bueno, en esta casa teníamos instrumentos, teníamos guitarras, teníamos cajones. En un momento mi mamá estaba bien metida en la parte de producción musical y construyeron un estudio en mi casa, donde pasaron muchas bandas a ensayar. En estos momentos, desde pequeña tuve la suerte de conocer a tremendos músicos como percusionistas como Walcázar, a Marco Oliveros y otros instrumentistas, ya sea a Alonso Acosta, que también se llama también profesor, y Pepe Flores, que por mucho tiempo he trabajado con mi mamá y un poco él fue mi padrino de la música, ¿no? El que un poco me llevó a la parte de educación musical. Y siendo una persona muy formada y conocedora, siempre me hablaba, yo siempre trataba de escuchar y ver un poco lo que hacía, ¿no? Entonces, sí, una infancia por ahí bastante metido en música. Por otro lado, en el colegio también tenía amigos, tenía un amigo que estaba en el conservatorio y ya un poco ya por ahí también empieza la idea de estudiar profesionalmente. Bueno, mi formación profesional empezó un poco, digamos que antes del conservatorio yo ya estaba estudiando un poco de lo que era percusión, un poco mirando. Y no tengo las fechas tan bien en mente, pero sé que empecé a estudiar con Hugo Alcázar en algún momento por ahí, a eso de los, quiero decir, 12 años, 13 años. Andy bien me preparó algunas cosas para el conservatorio. Creo que desde pequeño, como conocí a este amigo en el colegio, Leonardo Cosillo, un buen amigo, que él estudiaba guitarra clásica. Y me hablaba que él ya estaba en el conservatorio, en la sección de niños. Y me comentó un poco que había un prospecto y desde pequeño me fui al conservatorio. Un chico de 12 años se fue en su micro al conservatorio a pedir un prospecto y un poco a leerlo solo, ¿no? Y averiguar qué es lo que no sabía, ¿no? Por la parte de instrumento, Hugo me ayudó un poco y también por la parte teórica busqué otros profesores que en algún momento me ayudaron, ¿no? Un poco también olvidándome, algunos me preguntan tanto, es la infancia musical. El primer instrumento que toqué fue la flauta traversa. Y llegué al cajón en el colegio. Aparte de mi infancia, estuve en el Champañán y donde estudié con Carlos Ardiles, quien fue la primera persona que me enseñó a tocar un vals y cantar un vals en el colegio, ¿no? Un poco saliendo de ahí, a mi mamá le gustó cómo toqué el cajón y me llevó a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces, por ahí también empezó mi formación, supongo, porque ya era siendo niño en la Escuela de Bellas Artes. Llegué a estudiar hasta con Pititi, tremendo cajonero que nos enseñó a tocar el cajón y cantar en grupos de niños, ¿no? Entonces, por ahí estaba mi infancia y mi formación al mismo tiempo. Ya, tal vez no lo sabía en ese momento, pero toda esta experiencia me ayudó mucho en el futuro. Bueno, con profesores he tenido un montón. Y feliz y muy orgullosa de haberlos conocido a todos ellos. Muchos de ellos me han ayudado mucho y me siguen ayudando. Ya había mencionado a Hugo El Casa. Él fue mi profesor por muchos años de batería, ¿no? Cuando ya yo estaba entrando en el instrumento, les contaba que en mi casa había instrumentos, una vez compraron una batería, más que todo para ensayos, para la banda que ensayaba en el estudio que teníamos atrás, en la casa. Y Hugo era el baterista que venía a tocar. Entonces, había otros bateristas que pasaban por ahí también, pero con Hugo fue el que un poco conversé más y hasta mi mamá en un momento le pidió que me dé clases. De hecho, él me ayudó por muchos años. Si recuerdo, más o menos estudié con él tal vez hasta los 16, por ahí, 4 años. También en el conservatorio estudié con Alonso Acosta y también estuve en la sección de jóvenes muy poco tiempo, pero hasta llegué a estar en la banda con Juan Chávez, profesores que me ayudaron mucho. Alonso fue, para mí, una de las personas que me ayudó mucho en pensar en que tal vez hay otras opciones, ¿no? Por más de que él no me dijo necesariamente eso, Alonso era una persona en ese momento que estaba muy tratando de encontrar una voz en el vibráfono que no existía mucho en el Perú en esa época, ¿no? El jazz y él también me hablaba de otras escuelas. Fue la primera vez que empecé a ver la idea de tal vez estudiar en otro lado, ¿no? Después yo lo sorprendí diciéndole, oye, he averiguado una universidad y me voy a ir. Pero él sin querer me ayudó bastante tal vez. Y bueno, queriendo también porque en las clases me ayudó mucho en lo que es técnica, tambor, incluso en la marimba, en vibráfono, en toda la percusión clásica. Otros profesores, también he tenido muchos profesores que no necesariamente fueron percusionistas, sino estudié música, teoría musical con Javier Pérezaco mucho tiempo. Javier Pérezaco fue uno de los profesores que me cambió la vida en la parte armónica, porque como percusionista no tenía nada claro la parte armónica, pero siempre me llamaba la atención. Y Javier fue una persona que no sé qué vio en mí, pero desde que nos conocimos y se dio cuenta que yo tenía ganas de aprender, él fue muy amable y me dio clases por mucho tiempo gratis, ¿no? Él no me cobró y eso fue algo que yo aprecié mucho y se lo comenté muchas veces. Entonces, incluso cuando yo ya me mudé del Perú, le regalé la batería que tenía en el Perú porque sabía que su hijo practicaba batería, ¿no? Entonces tuvimos una relación muy genial con Javier. Él fue la primera persona que un poco me enseñó a moverme en la armonía. Pero, por otro lado, también estudié en la Orquesta Juvenil de Música Nueva con Gabriel Alegría. Llegué los cursos de teoría, de armonía funcional e incluso de historia del jazz con él. Estuvé con Carlos Spinoza, mi primera clase de jazz improvisación, ¿no? Donde él me dejó transcribir un solo de Art Blake y me acuerdo por primera vez, creo que tenía 15 años. Me acuerdo que teníamos una clase en donde nos juntábamos y cada uno tocaba un pedazo de un solo que estaba transcribiendo. Era bacán porque yo era el único baterista o había tal vez un baterista más. Ah, no, había un baterista más, Giancarlo Pucci. Que también fue mi profe en un momento. De hecho, estudié con Gio en algún momento, pocas clases, con Marco Olivero, llevé clases. Fusa ha sido, Rafael Fusa Miranda ha sido un personaje que aún es un amigo muy cercano y que me ayudó mucho en descubrir la música, especialmente el jazz. Él tenía esa onda de, ven a mi casa y te muestro una grabación. Entonces quedamos escuchando y yo le preguntaba, ¿qué es esto, no? Y me decía, no preguntes, escucha nomás, ¿no? Y eso siempre para mí fue un cambio de, wow, la importancia que es escuchar, ¿no? Y sentarte y escuchar. Otros profesores que he tenido ha sido Joshua Otz, bajista. Edward Pérez, que son, también bajistas, eran dos músicos extranjeros que vivieron en el Perú un tiempo porque les gustó ese biche y quieren tocar festejo. Pero bueno, ellos dos, cuando estuvieron en Lima yo aproveché y traté de absorber un poco lo que ellos sabían, ¿no? Ya que me llamaba mucho la atención, ellos como extranjeros, cómo entendían este estilo, ¿no? Que era la improvisación o un poco más el desarracamiento del jazz o fusión, cosas así. Así que agradezco mucho a ellos, a la gente del Gonzalo. Sí, sé que siempre me voy a olvidar de alguien, pero hubo muchas cercanas. Uy, me estoy olvidando. Laureano Rigol fue un profesor que, ni bien, como les conté, estudié mucho con Hugo Alcázar, ya más o menos a los 15, 16, cuando dejé de estudiar con Hugo, empecé a estudiar con Laureano un tiempo, un par de años por lo menos. Y bueno, después se apostó a una universidad en la extranjera, ¿no? Donde he estudiado con otras personas. He tenido la suerte de llevar clases maestras con Joe Riley, con Mark Liliana, Jeff Ballard, Jeff Hamilton. Un montón de gente que cuando estuve en el extranjero pasaron por la universidad y daban clases, ¿no? Como que tuve la suerte de estudiar con ellos, poco, ¿no? Un par de clases. Incluso Dan Wise, tuve un par de clases con él. Pero eso es un poco ya el nivel de la universidad, ¿no? Con Hugo era el clásico baterista entusiasmado por querer aprender. Entonces, ni bien yo era alumno de él, creo que ni bien absorbí un montón de conocimientos, él siempre estaba como que buscando información, ¿no? Y cuando viajábamos, compraba videos y a veces los veíamos juntos, ¿no? Y una enércota pequeña que tengo tal vez es que... Él no debe saber porque me acuerdo que era que me había prometido una clase gratis por mi cumpleaños o algo así. Y yo afanado fui el día para mi clase y cuando llegué a su casa toqué la puerta y nadie respondía. Y de pronto me di cuenta que entre los mensajes que tenía con Hugo había ido un día antes de mi clase porque estaba pensando tanto en la clase que llegué a mi clase. Pero no sé si sea una enércota, es una enércota mía, un poco tonto. Pero bueno, eso es. No sé si sea una enércota mía, un poco tonto. No sé si sea una enércota mía. No sé si sea una enércota mía. No sé si sea una enércota mía. Música 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 Bueno, Estados Unidos, llegué en el 2006, ya ni bien acabé el colegio a los 17 años, estuve en el conservatorio unos 5 años, cuando decidí que quería estudiar en el extranjero me di cuenta que necesitaba hablar inglés y no sabía hablar inglés a los 18 años. Estuve un curso recontra, teodioso, pero rápido y postulé unas cuantas universidades en el extranjero y al final terminé aceptando una oferta de Northern Illinois University en IU, donde esta escuela un poco tuve en contacto con ellos porque en el festival del jazz, no me acuerdo de qué año, tal vez el 2004, esta orquesta vino a tocar el festival y vi la orquesta y me pareció alucinante la calidad del ensamble que tenía y por eso estaba bastante entusiasmado, iba a decir afanado, pero sí estaba afanado. Y bueno, era algo como que nuevo para mí, estuve en contacto con alguno de los profesores y después de una audición en vivo, que me fui a Illinois para hacer la audición en vivo, me dieron una muy buena beca y no dudé y acepté esa beca y vine a estudiar a Northern Illinois University. Lo cual es algo interesante porque ahora estuve de profesor ahí, me han contratado este semestre, voy a estar trabajando ahí por seis meses reemplazando a quien fue una de mis profesores, así que es un bonito recuerdo ahora. Estuve ahí unos cuatro años y medio, acabé mi bachillerato en lo que es percusión clásica y jazz y después llegué a hacer una maestría en la Universidad de Paul University, donde saqué la maestría con una beca completa en mi segundo año. Mi primer año tuve una beca grande, pero ayudó bastante y mi segundo año una beca integral, ya trabajando como TA, estudiando con Dana Hall durante un tiempo y durante las dos universidades tuve la suerte, ya la gente que sabe cuando estás en una escuela en extranjero, como acá en Estados Unidos y estás en el Jazz Ensemble, siempre hay artistas invitados. Entonces tuve la certeza de tocar con muchísimos artistas. Fue la primera vez que conocí a Jimmy Heat, que después me llamó para un gig con su Big Bang de reemplazo cuando estaba en Chicago. Toqué con Robin Eubanks, me estoy olvidando de un montón de Jeff. Jeff Hamilton fue el artista invitado por un par de giras con la Big Bang de Paul. Me acuerdo que nos íbamos de gira y yo tocaba las dos primeras canciones y de pronto invitaba a Jeff Hamilton a que haga todo el concierto. Así que yo estaba de gira pero tocaba solamente las primeras canciones y después miraba a Jeff tocar y estaba con él y conversaba durante los diez días que estuvimos de gira. Estas dos escuelas me ayudaron mucho y ni bien la experiencia de la escuela en sí fue genial, creo que lo que para mí ahora en este momento de mi vida ha sido lo mejor es que las conexiones que creé en esos momentos. Con los músicos con los que conocí, que fueron a la escuela conmigo y con muchos de ellos a un trabajo como Stu Minderman que es un pianista que conocí en la universidad y sigo trabajando con él. Marquise Hill que es un trompetista que ahora vive en Nueva York pero trabajé con él muchos años en diferentes discos y giras. Greg Ward, Rich Moore, un montón de gente que pasó por esa escuela y también están haciendo cosas increíbles y esas conexiones ya están ahí. Bueno, mis influencias supongo que ya se está hablando de influencias musicales ya que en influencias de la vida creo que sería muy largas contártelas, pero influencias musicales. Elvin Jones, hablando de bateristas, hablando de compositores que marcaron, siento que si digo alguien es como que tratar de decir que no hubo alguien más. O sea, hubo un montón, es un poco difícil. Pero hablemos de bateristas, creo que va a ser un poco más fácil para mí. Elvin Jones fue el primer baterista que me hizo explotar la cabeza y, wow, ¿puedes hacer eso en la batería? No sabía que se puede, ¿no? Porque escuchaba mucho la música que se da con John Coltrane en los 60s. Y también un poco llegué a Elvin porque escuché una grabación de Brian Blake que también fue otro baterista que me cambió la vida. Y fue, ni bien ahí me empezó a interesar investigar quién es él y por qué suena así, ¿no? Y darme cuenta que Brian era un baterista que admiraba mucho a Elvin, entonces trataba de buscar source, ¿no? Pero bueno, como también crecí en los 90s en Lima, o sea, la época de la fusión estaba ahí. La gente que enseñaba jazz estaba sumergida en lo que es fusión. Entonces, bateristas como en Increíble, Dave Weckle o Dennis Chambers o Steve Gatt, Vinnie Colayuta. Eran los bateristas como que de moda, ¿no? Y como en esa época tampoco había YouTube, ¿no? Entonces era como que tenías que encontrar un video y eso era lo que un poco pasaba por el ambiente, la zona. Entonces, escuché bastante Fusion durante los 90, ¿no? Y por mi amigo Fusa un poco empecé a encontrar un poco el real jazz, ¿no? Encontrar un poco la onda, lo que es el hardbop. Y de ahí llegué a mi excursión en la escuela, tratar de aprender lo que es swing y bebop y un poco tener más claro lo que eran los estilos de jazz en sí, ¿no? Y la evolución de la música. Pero bueno, eso es un poco, ¿no? Las influencias, digamos que Elvin, ¿no? Creo que cada vez que no sé qué escuchar y estoy como que siempre voy como que back to basic, ¿no? Esos discos que siento que me movieron bastante, con otra perspectiva. Es interesante porque, sinceramente, tal vez que soy un poco privilegiado, ya que soy un percusionista en un país que necesita percusión. Siento que el trabajo nunca me ha faltado. Siento que ni he tenido la suerte de estar bien conectado y, bueno, y practicar, ¿no? He practicado bastante cuando era bastante joven. Y me puse en un nivel donde tal vez me fue fácil conectar y conseguir trabajo. Empecé a trabajar profesionalmente estando en la universidad en mi segundo año. Ya empecé a tocar en la ciudad de Chicago, que en la universidad queda cerca. Cerca es una hora y veinte manejando, pero relativamente. Acá en todo el mundo maneja. Y desde esa época empecé a tocar con gente. Toqué con una gente que de alguna manera no sabía que era una gente brava, porque ellos vieron en mí un poco la onda de bateristas que podían tocar latin jazz. Y no sé si no habían tantos bateristas que podían tocar latin jazz, pero yo estaba tocando bastante latin jazz en esa época. Acaba de regresar de Perú, estudiaba, había estudiado con Laureano, paraba a 22 de la jazz song, escuchando latin jazz todo el día. Entonces, chamba me llegó rápidamente por esas ondas, ¿no? Después cogí chamba como percusionista, tocando cajón. Y al final yo quería tocar más música, como se dice, propia, ¿no? Ya sea algo inspirado con el jazz o straight ahead. Pero al comienzo no me llamaban mucho para eso. Pero ahora sí, ahora sí me llaman para eso. Ahora inclusive tengo mis proyectos. Y hablando del mercado, o sea, como te digo, siento que soy privilegiado por ese lado, siendo hombre y venir a este país donde siento que había una necesidad un poco por lo que yo podía hacer. No, no, no he sentido, o sea, sí sé que es competitivo, pero nunca me he sentido como que, wow, estoy corriendo con alguien a mi costado, ¿no? Muy de cerca y tengo que correr más rápido, ¿no? Siempre he sentido como que hay un lugar para mí también. Tengo proyectos personales, tengo varios. De hecho, el que es más conocido y un poco respondiendo a la pregunta si tengo dos discos, es mi banda, Chinchano. Creo que ahí pueden ver los discos. Aquí atrás tenemos el primer disco, ¿no? Este fue Chinchano, así se llama el disco. Después tenemos Un Cambio y después tenemos El Regreso que salió el 2019, el año pasado. Esta banda ha sido, siempre digo que es mi baby, porque de alguna manera he visto crecer a la banda, la he visto evolucionar. Todo empezó como si fuera un proyecto, como un recital de la maestría. Incluso en mi bachillerato, cuando hice mi recital, tuve un par de temas originales, un par de arreglos. Y en la maestría fue ya, más que todo, tuve bastantes arreglos y temas originales. Y ya había juntado gente para ensayar. Y es más, para que mi recital salga genial, quería tener un concierto antes. Entonces saqué una fecha en un lugar de Chicago y inesperadamente tal vez fue bastante gente, ¿no? No sabía qué pensar. Y cuando creé esa fecha, me acuerdo que fue la primera vez que pensé, pucha, necesito un nombre para la banda, ¿no? A veces no te das cuenta que necesitas esas cosas, no estás pensando en otras cosas. Y fue ahí que salió la idea de Chinchano, ¿no? Que fue, un montón de gente me ha preguntado y siempre es la clásica, ¿qué? ¿Tú eres de Chincha? Digo, no, no soy de Chincha, soy de Lima. Entonces, ¿por qué Chinchano, no? A esta gente se ha molestado hasta que, a la gente también ha estado feliz, ¿no? Cuando he conocido gente que son de Chincha y me han visto en un festival de jazz en un lugar, me he dicho, qué bacán que uses la cultura y la muevas a otros lados. Siempre hay cosas ahí, ¿no? Pero la del nombre salió un poco, fue bien a la ligera, ¿no? Estuvimos, íbamos a tener esta presentación y justamente estaba haciendo dos arreglos de dos festejos y cuando ensayamos esos temas fue para mí bastante importante poder explicar estos estilos musicalmente a los músicos, ¿no? O cómo llevar la llevada al bajo o el piano, qué podía hacer, ya que no hay piano tradicionalmente, qué podría escuchar. Entonces, tuve que un poco mirar bastante a lo que tal vez no me había dado cuenta que había absorbido mientras vivía en Lima e incluso buscar nuevas grabaciones. Pero siempre venía a la mente ya cuando mi papá estaba en Lima conmigo y yo le contaba que ya estudiaba estudiando cajón, estudiaba percusión, tenía un comentario un poco chistoso, ¿no? Que era como que, ah, bueno, pero si quieres estudiar cajón y si quieres ver a otros niños tocar cajón porque yo era un niño en esa época, ¿no? Me decía, tenemos que ir a Chincha porque los niños de Chincha tocan el cajón, ¿no? Tocan bien, ¿no? Porque esa fue la idea de mi papá. Y, bueno, después nos fuimos, ¿no? Fuimos a unas fiestas que vieron ahí en la plaza y a verla cajoneada. Fue muy bacán. Pero me acuerdo esa memoria desde niña, ¿no? Como que tienes que ir a Chincha, ¿no? Como que... Y lo hice, ¿no? Y fue genial. Estaba hasta acá en la casa de los Bayombrosios un par de veces ahí a ver lo que hay. Y fue por ese lado que se le dio el nombre, ¿no? Como que mis amigos también me preguntaron y yo había comentado esta zona en el sur del Perú, el sur de Lima. Y el nombre les gustó, ¿no? Chincha, Chincha. Una persona de ahí, Chinchano. Un poco dando un homenaje. Fue la idea, ¿no? Y uno no sabe porque, como digo, fue bastante gente. Fue como que, ¿y ahora qué hay, no? Como que, ¿cuánto es la siguiente fecha? Y nunca... Y no lo había pensado, como les estoy contando. La idea era simplemente un concierto para que el recital salga bien, ¿no? Pero ahí quedó. Y la gente le gustó. La gente pidió si había ido a ir a una grabación. Y poco a poco, no sé, me entusiasmé y dije, sacaremos otras fechas. Y ahí, años después, ¿no? Chinchano, el primer disco salió en el 2014. Y el tercer disco salió en el 2019. En estos momentos estoy trabajando un cuarto disco. Empezando las composiciones. Un poco con el COVID nos agarró de sorpresa porque tampoco me siento tan bien en llevar una banda al estudio. Pero estoy tratando de preparar la música para que ya cuando todo esté un poco mejor, tal vez, empecé una cuarta producción. Pero ese es el... Ese es mi baby, ¿no? Como le digo. Ha evolucionado, está creciendo. Otros proyectos. Siempre trabajo con diferentes músicos en Chicago y también ahora cuando todo es online en Lima. Trabajo bastante con el pianista Stu Minderman. He trabajado bastante con Makaya McCraven, que es un baterista genial. He sido como percusionista cuando he trabajado con él. He trabajado con Marquise Hill. Otros proyectos que estoy trabajando en este momento. Justamente... No, o sea, no sabía qué decir. O sea, hay varias cosas, proyectos que están ahí, pero... Tal vez alguno no os pueda contar aún. Pero bueno, eso es bastante lo que estoy haciendo. No, o sea, no sabía qué decir. No, no sabía qué decir. No, o sea, 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 no sabía qué decir. Porque cada vez que estás en un lugar que eres ajeno, la gente pregunta de dónde eres, qué hay ahí, cómo es la comida, cómo es la música. Tuve suerte antes de irme de Perú, cuando salí a los 19 años, siento que tuve una muy buena formación por el lado tradicional. Como dije, había estudiado con muchos percusionistas de manera privada. Tenía un muy buen entendimiento teórico de cómo explicar un ritmo. Y bueno, la misma tradición del jazz siempre te explicaba que debes escuchar mucho. Entonces traté de siempre hacer referencias con música. Entonces cada vez que la gente preguntaba, mostraba. Pero sí hubo un momento donde hubo partes de mí que dijo, siento que necesito aprender más de esto. Y hubo una indagación, especialmente con la música andina, porque siento que eso sí no la tenía muy clara. Hasta ahora no la tengo muy clara en gestiones de, a veces, las pequeñas diferencias de swing, de las corcheas, por zonas. Ya que sea si estás en el sur o si estás en el centro. Pero poco a poco estoy aprendiendo de eso. Entonces eso es algo nuevo para mí aún. Y trato de estudiarlo y poder explicarlo cuando siento que lo estoy dominando un poco más. Responder tu pregunta, sí. O sea, sí miro un poco y muestro. Hay que ser un buen embajador de tu país. No hay que, especialmente como músico o artista. Bueno, ¿qué hagas en verdad? Si vas a estar hablando un poco de la cultura, trata de darte cuenta de que lo que estás hablando tiene sources, ¿no? Entonces si en algún momento hubiera gente que me preguntaba cosas un poco más específicas. Como que, oye, ¿en qué momento pasó esto? Y me preguntaba como que, uy, no sé exactamente en qué momento. Entonces ahí me tomaba el tiempo de preguntar a gente que tal vez conocía eso, ¿no? Incluso ahora las siete más clases que estuve tomando fue con Freddy Wittell Lobatón. Y fueron más que todo un conversatorio. Le dije, Freddy, quiero unas cuatro clases. Te pago en adelantado y quiero pasarte preguntas simples, ¿no? Como que, ¿a qué cajonera escuchabas tú cuando eras niño? O, ¿a quién viste? Y me daban nombres y yo iba apuntando. Más que el patrón, ¿no? A veces me decía un patrón, mira, así se toca el festejo antes. Lo que pasa es que no se grabó esto y todo el mundo conoce este patrón porque este patrón se grabó, ¿no? Interesante. O sea, hay bastantes cosas que sí, aún sigo tratando de absorber. Bueno, la batería en la música peruana es un proceso que aún lo sigo trabajando. Ya sea la música en la costa, sierra y he hecho un poquito con música de la selva cuando he tenido que trabajar con gente en la danza. He tenido que escuchar y tratar de ver cómo puedo transferir algo, ¿no? De hecho, las primeras cosas que aprendí de la batería ya de la música peruana fueron directamente de Hugo, ¿no? Hugo tiene un... Él tiene ya un trabajo que él ha estado haciendo por bastante tiempo, ¿no? De las adaptaciones que él un poco ha hecho en la batería. Yo como alumno, y alumno de la época donde él estaba presentándose en Estados Unidos, dando seminarios del jazz a por el peruano con Gabriel Alegría, un poco vi el desarrollo recontra cerca, ¿no? De cómo él hacía y ni bien aprendí los patrones que él ha trabajado ya estando en el extranjero y escuchando música por mi lado o querer componer, ha sumergido en necesidad de tal vez crear otras ideas de cómo manejar un patrón o también cuestionar un poco por qué hacerlo de esta manera, ¿no? Porque alguien lo hace así y se vea que todo el mundo tenía que hacerlo. Entonces, es un trabajo que para mí personalmente yo lo trato de desarrollar de una manera melódica y me explico un poco con eso. La batería es un instrumento que muchas veces se estudia como patrón. Se estudia como que voy a tocar este patrón, cuál es el patrón de tal cosa para acompañar, ¿no? Y ni bien hay cosas que son geniales de eso, el espíritu de la música del jazz, que es la música que a mí me apasiona, es un espíritu de música de escuchar, vocalizar y expresar. Y la batería, así como también tiene un patrón en el género de swing o en otros estilos de jazz, en el lenguaje moderno tiene también esa idea de ser un instrumento más de conversar, de poder acompañar, pero al mismo tiempo no solo dar una base, sino tal vez el bajo mantén el tiempo y la batería puede tocar de una manera libre. Entonces, con esos conceptos trabajo mucho la música peruana también. Tal vez alguien que me escuche me dice, ah, eso no es un festejo. Bueno, sí, le puedo responder, sí, pues el festejo es el dragón de un cajón, ¿no? Pero yo no voy por ahí, ¿no? Yo un poco voy como cada música tiene una esencia y aprendiendo la tradicional puedes absorber la esencia, pero dejarte un poco florezca de ti también va a ser algo que va a suceder solo, ¿no? Si eres consciente y si eres perseverante en aprender los géneros, ¿no? Entonces, los trabajos que yo he hecho en música peruana en la batería, he hecho bastante con la música afro-peruana, van por ahí, ¿no? Van más que decir, voy a hacer este patrón. Tal vez si estamos trabajando en una composición, buscar un patrón que ayude a la composición. Y si alguien dice, oye, ese es un festejo, bueno, bueno sea, ¿no? He tocado festejos antes, es normal que me suene a festejo, pero tal vez no lo pensé necesariamente, voy a hacer un festejo, ¿no? Si no estoy, voy a acompañar esta melodía del bajo con esta parte, ¿no? O voy a hacer un acompañamiento en la tarola, o voy a cambiar algo totalmente, ¿no? Un acento que tal vez no hay en el festejo, pero hay otras cosas que también. O en la música andina, la música andina tiene mucho el... Es una música libre de alguna manera porque se lleva mucho por el cantante que tiene la melodía y decide entrar y decide la banda un poco seguir. Y tiene estas secciones con compases compuestos a veces. Pero para mí lo que me llamaba más la atención era el feel, ¿no? De un poco... De las semicorcheas, depende de cómo lo quieras ver. Y también lo he trabajado... Lo he hecho como ejercicio muchas veces porque he querido tratar de poder tocarlo en todas las partes de la batería y digo, voy a tocar las corcheas en el hi-hat y voy a poner el bombo de esta manera, ¿no? Un poco más técnico, ¿no? O sea, he hecho esa chamba un poco para yo sentirme conforme con lo que puedo hacer y no tener un problema de coordinación. Pero cuando estoy en vivo, necesariamente no pienso mucho en eso. Ojalá que me haya hecho entender. Bueno, no me gusta mucho, especialmente cuando estoy en el extranjero, no me gusta hablar mucho necesariamente de qué es lo que debe ser el Perú. Creo que es una situación un poco fácil estando en otro lugar diciendo, ah, el Perú debería hacer esto. Pero ya que me has hecho la pregunta, trataré de ser un poco consciente. Durante el 2018 viví en el Perú y trabajé en la Universidad Católica como profesor, donde vi y conocí a muchos estudiantes. Y creo que ese fue el highlight de mi estadía en el Perú, ¿no? Ver a chicos jóvenes que tenían otras... Bueno, otra realidad en sí, primero, porque, bueno, la escuela católica, yo creo que es una escuela... Yo sé que no conozco bien el sistema como lo hacen, pero yo sé que no toda persona puede estudiar ahí. Tienes que tener de alguna manera un recurso económico o mostrar que no tienes un recurso y te van a dar otras facilidades. Por ahí sí, no lo sé bien. Yo sé que las escuelas... Si quieres estudiar en una escuela, tienes que pagar, ¿no? A menos que estén en el conservatorio y tengan una beca completa. Yo estuve en el conservatorio, estaba con beca completa por algunos años. Pero siento que ni bien ahora las escuelas ayudan mucho a la escena en los jóvenes, también conocí a muchos músicos que no han ido a la escuela, pero ya existen otros medios, ¿no? Está el internet, YouTube, Spotify, donde puedes escuchar. Y escuchar hasta ahora, ahora en la pandemia he hecho un par de proyectos con chicos que están en Guaraz, están en Arequipa, uno en Trujillo. Y cuando me han mostrado los productos que están haciendo, me quedé impresionado con la calidad de musicalidad que tienen, ¿no? Las composiciones, el concepto de la melodía, el concepto de la armonía. Bastante avanzado, tal vez un poco para lo que pude haber pensado que podría haber sido, ¿no? Cuando alguien me dijo, oye, ¿puedes grabar? Ya, claro, pásame, ¿no? Yo le decía un poco porque hay que hacer una onda de tu zona, ¿no? Y de pronto me mandaba una composición con la onda de la zona, pero con una reharmonización genial y con una melodía genial. Entonces, he visto que la escena ha mejorado. Ahora, ya siendo un poco concreto, que puede ayudar a la escena especial de la música que usa la improvisación o que usa el colectivo, ¿no? Creo que más locales que hagan música en vivo. De hecho, ahorita está un poco difícil, va a estar difícil por un tiempo, pero siento que yo viviendo en Perillú, especialmente en Lima, y específicamente en Miraflores, yo podía estar cerca de unos bares que tenían música en vivo, ¿no? Pero incluso no lo hacían siempre, ¿no? Pero sé que hay otras zonas que hay gente que vive en esas zonas y que esas zonas deberían también tener locales y crear... Mientras más locales, más escenas hayan, eso va a ayudar bastante al crecimiento, ¿no? Porque puede ser que una persona diga, ah, yo me voy al bar tal en Miraflores a escuchar jazz, pero los martes me voy a tal lugar a Jesús María a hacer latin jazz, pero, no sé, el viernes hay una onda de rock en el centro de Lima que es genial, que es con Jump Station al final, ¿no? O sea, crear más esos espacios creo que sería lo genial. Y apoyar, ¿no? Cada artista que también va a estar ahí, pasar la voz a otra gente que tal vez no sea música, que consuma, ¿no? Crear esa escena. Algo que siempre me llama la atención es cuando voy a lugares tipo New Orleans, es que estás en la calle, especialmente en el strip, donde están todos los bares, y es como que vas de un local a otro y todos tienen música en vivo, ¿no? Incluso en Chicago no hay un montón de música en vivo siempre, pero siempre puedes encontrar, todos los días de la semana hay algo, ¿no? Que puedes ir a ver, ¿no? Yo sé que en Nueva York, por ejemplo, hay tipo 10 conciertos al día, ¿no? Tal vez en Chicago hay unos 3, 4, ¿no? Diferentes géneros. Entonces, eso ayuda mucho porque si estás interesado en algo, puedes ir a buscar eso, ¿no? Eso sería tal vez un pequeño consejo, ¿no? Y que la gente vaya y escuche música original, creo que en Lima la gente hace mucho cover, lo cual es normal, ¿no? Está bien, hagan cover, es bueno aprender a hacer cover, ya. Veo que la gente hace videos de covers, pero tal vez una sugerencia sea ya, ya después de hacer un par de covers, trata de hacer algo diferente, ¿no? O no tengas miedo, no te sientas juzgado, o sea, yo creo que el trabajo es simplemente hacerlo, ¿no? No estar mirando un poco a ver quién dice qué, o si le gustó, ¿no? Sino es de seguir sacando conscientemente, ¿no? Sabiendo que es la época de sacar algo, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque también, o sea, no quiero... Yo creo que cada persona se siente preparada, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser consciente de dónde... Ahora con el social media, ¿no? Cada persona puede poner cosas y decir que algo es algo, ¿no? Ser consciente de eso, ¿no? Tendrán un poco de cuidado. Pero bueno, cada uno vive su vida. Dices, eres tú, sé tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nada que me encontraría decirles que a los que están viendo gracias por mirar, ¿no? Simplemente he contado un poco de quién soy yo Tal vez haya gente que no me conoce Que sean músicos y estén interesados en lo que hago Siempre veo que en la juventud ahorita en Lima Se ha hecho mucho de compartir Entonces quiero comentar que eso me gusta bastante Que la gente apoye otros proyectos Aquí creo que cada persona tiene algo que decir Y ser unidos siempre va a ser algo genial Me gustaría simplemente comentar eso, ¿no? Que siento que veo en el social media Bastante gente que comparte, ¿no? Otras personas otros proyectos, ¿no? Creo que eso va a ayudar bastante a la escena a unirse, ¿no? Y dejar de ser un poco envidiosos a veces, ¿no? Creo que todos podemos aprender un poco de eso, ¿no? ¿Qué más me gustaría compartir? Algo más, tengo algo más Me gustaría compartir que en el 2018 Mi experiencia en el Perú fue chévere Y que lo que más me gustó fue ver mucha gente joven En un alto nivel Entonces quiero compartir que en el Perú hay un... O sea, por más de que la gente diga esto seguido Lo diré yo también Hay mucho talento y... Y hay que seguir, hay que seguir adelante, ¿no? Hay que empujar, creo que está en un buen camino Y hay que seguir dándole por ahí Bueno, gracias por la entrevista Palabras finales, nada Que si no has escuchado a Chinchano Trata de escuchar a Chinchano, a ver si te gusta Y que un saludo a todos Los que no veo hace mucho tiempo en Lima Yo sé que tu programa de entrevistas Lo ven no solo en Lima ahora Sino en todas partes del mundo Así que a otras personas que estén en otras partes del mundo Que están viendo este programa Les digo hola Y nada Y que bueno que estemos conectándonos por aquí Bueno, gracias a ver una vez más No comenté mucho acerca de nuestra relación Que tenemos como amigos Pero lo comento ahora Ahora te conocí en el conservatorio Si no me equivoco Muchas veces tomamos el micro juntos Y tú te bajabas en otro lado Porque tenías tu microchaclacaido Yo estaba en niños Y tú estabas en la sección de jóvenes Y tocabas muy bien el cajón Me acuerdo que me llamó la atención Es como que Ah, en el conservatorio hay una persona que sabe tocar cajón Y fue bacán Y tuvimos muy buena amistad Hemos hecho tantas cosas juntos Nos hemos ido de gira juntos Y te agradezco una vez más Que me invites a tu proyecto Que bacán que estés haciendo algo de esta manera Y gracias Eso es todo Un saludo a todos Muchas gracias Juanda por sumarte a este proyecto Gracias por compartir tus experiencias con nosotros Esperamos tenerte por Perú en breve Y poder escuchar a Chinchano en vivo Gracias A todos ustedes amigos Si les gustó esta entrevista Pueden compartirla con todos sus contactos Puedes seguirnos en el Instagram como Arroba Entrevista en Casa En el Facebook como Entrevista en Casa Y también puedes suscribirte a este canal de YouTube Además no te olvides de activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones De todas las entrevistas que se vienen Que están buenísimas Nos vemos la próxima Chau 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 Chau